En torno a las 10 y 42 horas de la mañana, la salvamar Alcait atracaba en la Dársena después de una intensa búsqueda dificultada por la mar crecida y otros factores. Y es que el de hoy ha sido un rescate complicado. Tras la alerta activada a primeras horas de la mañana desde la propia embarcación, se ha perdido el contacto telefónico con el grupo, de manera que Salvamento Marítimo ha tenido que rastrear una amplia zona del estrecho. Desde la orilla marroquí se ha contado con el apoyo de las unidades de rescate marítimo que también han activado su alerta ante la ausencia de rastros. La salvamar Alcait y el helicóptero Elimera Andalucía han buscado así, palmo a palmo, una inestable balsa de goma finalmente avistada por el ferry Tangier Jet, cerca ya de Tarifa, unas 5 millas, al suroeste. Los 10 hombres subsaharianos eran esperados en el puerto por el personal de Cruz Roja y por efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Desde aquí han sido conducidos a la sede de la Asamblea Humanitaria, donde han recibido ropa seca y alimentos reconstituyentes antes de pasar a disposición de la Policía Nacional. Otros 8 inmigrantes subsaharianos fueron rescatados ayer martes por la tripulación de Salvamento Marítimo con base en el puerto local. Gracias. 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 Gracias.